Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Buenos días, doctor Menaza. Buenos días, señorita. Gracias por estar aquí de nuevo en este programa de Entrevistas a Menaza. Hoy tenemos nuevas preguntas. Primera pregunta. Usted es el creador del movimiento del realismo psíquico. ¿Qué particularidad tiene en diferencia con otros movimientos artísticos? Qué psíquico. Qué psíquico, muy bien. Qué psíquico. Es decir, tiene en cuenta el inconsciente. ¿Pero y el surrealismo no lo tenía en cuenta? Bueno, sí, también. Tengo un pozo surrealista en mi poesía. Pero ¿y qué otras características tiene ese movimiento del realismo psíquico? Pensando en su pintura, por ejemplo. ¿Qué? El problema es que lo psíquico, cuando se incluye lo psíquico, se transforma todo. No. Pienso, luego existo. Pasa a ser pienso donde no soy. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Se da cuenta la diferencia? Ahora, estamos lejos de ser aceptado el psicoanálisis, ¿no? La furgé con un buen psicoanalista, no se hubiese suicidado ni por puta. Ni por puta. Por eso que yo quiero averiguar quién es el psicoanalista que la atendió y qué currículum tiene. Va a ver que es un chanta que no tiene formación. Porque si está en análisis no te vas a suicidar. Y esa es una mala... Esos son los periodistas que se pasan ocultando todo. Dicen droga y psicoanálisis. Sí, el nombre de la droga lo dan, marihuana, pero no dan el nombre del psicoanalista. Quiere decir que es amigo de alguno de los periodistas. Tendrían que dar el nombre del psicoanalista, ya dieron el nombre de la droga. Alcanzaba con decir drogas y psicoanálisis, no. Drogas, marihuana. Bueno, pues ahora del nombre del psicoanalista. Y cuando no están diciendo que toma psicofármacos, que tomaba psicofármacos. Claro. Que dijo que varias veces en su vida estuvo con las pastillas en la mano por suicidarse. Y tomaba psicofármacos. Y eso no lo dicen. Esas son las peores drogas. La producción del inconsciente da cuenta que la razón es solo una parte de la conciencia. ¿Cómo de perjudicial es la razón en el siglo XXI? Bueno, es que, viste, su compañero se tiró un pedo, porque la pregunta es rara, es falsa, ¿no? La razón comanda el mundo. Entonces, todos los males del mundo son culpa de la razón. Menos los terremotos y eso que no sabemos a qué se debe. Pero el resto es la razón. Que estamos años luz, años luz, estamos de la aceptación del psicoanálisis. No aceptan ni el ozono. Ni el ozono. Que te cura. Es curativo. Alivia el dolor. El psicoanálisis, que dicen que es caro, frente a un laboratorio, es baratísimo. Primero porque algo te cura, mientras que las pastillas son todas para aplacar los síntomas y que persista la enfermedad. Para que sigas tomando la pastilla. Vivimos en un mundo perverso. Casado, el otro día dijo que a los niños que estudian castellano no lo dejan ir al baño. Para defender el castellano en Barcelona, dijo esa mentira. Que a los niños que estudian castellano no lo dejan ir al baño. Miente, miente, todo mentira. Bueno, Casado es el inventor de la mentira política. Espero que pierda las elecciones por muerte y desolación y lo dejen del partido. Que los aportes que el psicoanálisis ha hecho al pensamiento acerca del ser humano, ¿cómo ha influido en los modos de relación entre los seres humanos? Bueno, yo diría de manera total, ¿no? Que el ser humano actual puede saber que eso que sientes es amor, que eso que sientes es odio. Puede saber por qué ama, por qué odia. Cambio radical. Lo que pasa es que no se utiliza mucho, ¿no? Usted ha hablado en muchas ocasiones que la gente está más preparada para el sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, porque es para lo que te preparan. Nadie prepara a nadie en ninguna familia para el goce. Cuando yo leía poemas a mis hijos en la hora del almuerzo, en lugar de contarles las barbaridades que había pasado en el hospital, los otros médicos me decían que yo estaba loco. Que los estaba sacando de la realidad. Porque no le contaban las masacres de los hospitales. Yo les recitaba poemas de grandes poetas. Salieron mejores mis hijos, ¿eh? Dentro de todo. Pero bueno. No, es muy difícil, es muy difícil. No, la terapia de los zornos es muy barata. Es muy barata. E impide la drogodependencia. Depende de los zornos. Pero los zornos es una cosa renéfica, ¿no? De la droga que es una cosa maléfica. Sí. Adelante. Usted es un cantor sin dueño. Sí. A eso se refiere cuando hablamos de la ética del deseo, de no renunciar a su deseo. Bueno, se puede no renunciar al deseo y no ser un cantor. Señorita. Yo, además de no renunciar a mi deseo, soy un cantor sin dueño. Es decir, que para ser un cantor sin dueño hay que cantar. Primero, sí. Claro, yo soy poeta. Hay cantor sin dueño que yo soy un poeta sin dueño. Bueno, vale. Pero si no, uno siempre tiene un dueño, entonces. ¿Cómo? Bueno, hasta los psicoanalistas tienen dueño. Claro. Los pacientes de los psicoanalistas, ¿qué son? Son los dueños. Son los que pagan. Los pacientes de los psicoanalistas, ¿qué son?